Yo pillaré a Necro y diré, está guapo este sitio, me lo han recomendado, vamos por ahí a ver qué hay No os voy a engañar, si puedo me voy a putísimo a reventar, a fumar porros como un hijo de la gran puta Porque hace un montón de años que no fumo y me apetece Tienes el pájaro pequeño, ¿tú quieres que te meto una hostia? ¿Eh? ¡Cállate! ¿Quieres que te enseñe el pájaro aquí o qué? ¿Quieres verlo, eh? Te mueres de ganas, eh Yo te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Y cuando lo veas te aseguro que vas a flipar Lo vas a coger y te lo vas a poner aquí de almohada ¡Sí, de almohada! ¿Eso quieres, eh? ¡Venga, largo! ¡Y no vuelvas!